Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy estamos a jueves 5 de diciembre. Mi nombre es Laura y vengo a hacerles un video de decoración de mi comedor. Está chiquito este pedacito, es un comedor chiquito. Esta es mi mesa y quiero enseñarles cómo voy a quitar toda la decoración de otoño y ponerla de navidad. Porque ya estamos en navidad, ya casi cerca. Bueno, miren, para empezar aquí en la mesa tengo esta bandita, esta bandera, y aquí tengo este salerito y esta calabacita que era para la pimienta y la sal, ¿verdad? Y en vez de eso voy a poner aquí este Santa Claus, que viene siendo como una azucarera, miren, o para poner dulces o algo así. Y pienso que se ve bonito ahí, lo voy a poner ahí. Y también voy a quitar todas mis flores de otoño, que ya se acabó el otoño. Y ahora voy a poner estas ramitas que compré en Hobby Lobby, que son de decoración para navidad. Miren qué bonitas. Esa roja, esta roja con verde, esta blanca y esta doradita. Se me hicieron que están bien bonitas, es como para darle un toque navideño. Y también le puse esta cintita roja para que se viera un poquito diferente. Y así, pienso que así se va a ver bien nada más. No mucho, así poquito. Y aquí en esta parte, miren, ya quité la guirnalda que tenía de otoño, que tenía hojitas y ya la quité y puse esta que es de navidad. Lo más que lo hice antes porque me costó mucho trabajo ponerla y me iba a tardar mucho y iba a ser muy largo el video. Aquí tengo el plato que me trajo mi hija de París cuando fue hace como tres años, y me trajo este plato de decoración. Y ahí voy a poner, lo voy a guardar, ahí voy a poner esta coronita que compré en Target. Miren, me hizo bien curiosita, solo me valió 10 dólares y la compré este año en Target. Y ahí tiene para colgarla, miren. Creo que se ve bonita porque le combina con las bolitas rojas de allá de la guirnalda. Y ya voy a quitar toda mi decoración de otoño, que eran estos florecitos, miren qué bonitos. Los voy a guardar para el otro año, si Dios quiere. Los voy a guardar y también esta velita. Y estas calabacitas ya se van a guardar para el otro año también, porque ya se acabó el otoño. Y no era mucho, no tenía mucho. Y esta también. Esta también me dice, feliz otoño. Y ahí vamos a poner este, miren, este ya lo tenía. Este siempre ya tengo mucho con él. Y esta yo nomás le puse así, esta como, es como una coronita, como una ramita así. Así nada más como para darlo en toque navideño. No sé si dejársela, ponérsela, porque se me hace que ya hay muchas como bolitas rojas, pero estoy pensando, a ver si, ahí me platican en los comentarios cómo se ve, si se ve bien o mejor lo quito. No estoy bien segura, ¿verdad? Pero por mientras lo vamos a dejar y aquí lo voy a ponerme. Ahí así. Aquí también podía quitarlo y ponerle una vela roja, ¿verdad? Pero no sé, así, por ahorita lo voy a dejar así. Y esta tacita, miren qué bonita, es de un Santa Claus. Esta la cumplí hace un año, en Ross, y me gustó mucho y la guardé porque dije, si la dejo, la van a se va a quebrar o algo, y la guardé mejor. Y aquí tengo otra taza que me gustó mucho también, miren. Ni la quiero usar porque se ve así bonita, es como una casita, miren, con la nieve y todo. De los dos lados tiene. Y pienso que aquí se va a ver bonita también. Así. Y aquí tengo otra tacita que también me gusta mucho, que es, bueno, hay dos que me gustan, ¿verdad? Pero miren, estas dos. Pero creo que me gusta más esta, la que tiene el arbolito. Solo la voy a poner ahí. Las dos están bonitas. A lo mejor un día pongo una, otro día pongo otra. Así. Creo que se ven bonitas las tres cosas así. Nada más es como para darle un toque navidea al comedor. La gallinita, ahí se van a quedar las alitas. Se ven, son bonitas. Ahí la voy a dejar. Y también tenía esta canastita, tengo esta canastita que también compré en Javi y la pensaba poner aquí, pero se me hace que ya tiene mucha, mucha decoración esta parte. Mejor la voy a poner ahí, espera ya. Aquí puedo echar dulces o algo a los niños. Y también este, el trapo de cocina, ¿verdad? Voy a quitar mi trapo de otoño, que ya no lo voy a ocupar por ahorita. Lo voy a guardar para hace un año. Este lo compré hace un año, miren. Y nomás lo lavé y lo puse. Y este también lo compré hace un año, a Navidad. Y luego cuando acabó Navidad lo guardé. No lo quise seguir usando porque se me hizo bien bonito con las bolitas que le cuelan. Se me hizo bien bonito y lo guardé. Ya nomás lo lavé ahorita y lo puse. Y eso es todo. Aquí en la cocina nomás voy a poner este arbolito. Miren que compré el machos. No venía con las esferitas. Yo se las puse apenas. Se las puse las esferitas. Venía sin esferitas. Pero se me hizo curiosito. Miren, tiene hasta dos bolitas estas. No sé cómo se llaman estas piñas. Dos piñitas. Y este lo voy a poner ahí, acá en la cocina. Bien. Tenía una flores aquí pero ya las quité y pienso que voy a poner este. Junto con mi planta, la del teléfono. Y este también se los compré a los niños. Miren. Este plástico. Es lo bueno que es el plástico si se cae pues no se rompe o no se corta. Si se rompe no se corta. Y le puse dulce, miren, para los niños. Ahí para que tengan uno. Que no les va a durar. Ya ve cómo son los niños. Y allá en el macro. Este también ya lo voy a quitar porque ya estamos en el ortoño. Y ya no lo vamos a ocupar. Allá, miren, en el macro y nada más le puse unos stickers. La verdad ya no quise gastar más en decoración y puse esos stickers y se me se que se ven bonitos. Ahí arriba en la pared también, al lado del tenedor. Y ahí al lado de la cuchara le puse uno de cada lado. ¿Verdad? Y aquí el refrigerador también. Y le puse unos stickers para los niños. Para que se vean muy bien. A los niños les gustó mucho. Se me hicieron bien bonitos porque, miren, tan bien bonitos. No son como los otros stickers. Miren, hasta cuesta trabajo quitarlos. Miren. Se me hacen de muy buena calidad. Se me hacen muy bonitos. Y aquí los vamos a dejar. Así nada más. ¿Verdad? Y eso es todo. No es mucho lo que les puse, nada más un poquito. Y este... Y pues creo que ya acabé mi decoración de Navidad. Ya eso es todo lo que compré. Espero que les haya gustado este chiquito video de decoración, de cómo decoré esta parte. Y un poquito en la cocina, ¿verdad? Creo que eso fue todo. Ah... Les quería mostrar también cómo quedó... Cómo quedó mi... Mi mesa. Mi... ¿Se acuerdan que ayer les hice el otra... La vez pasada les hice el... El video de... De la decoración de aquí de la sala. Y al final moví todas las cosas. Moví todas las cosas. Y miren, quedó así. Así les dejé todo. La casita. El este de los... De los días de cuánto falta para Navidad. Y la otra casita. Miren. Nomás que aquí los niños le pusieron número 6. Pero estamos al 5 todavía. Nomás que ya ven los niños. Ya quieren adelantar el tiempo. Así. Ay... Ya no... Ya no encuentro el 5. Bueno, ya vamos a dejarle el 6. Así. Miren qué bonito. Ahí está el hombre del... Hueco de nieve. Y Santa Claus. Y pienso que así se va a ver. Se ve bonito. ¿Verdad? Y este... Y el arbolito. Y aquí dejé el... El anuncio de Merry Christmas. Ahí también lo puse. Y eso es todo. Miren. Así quedó todo. Bueno. Ahorita les voy a hacer un recorrido de cómo quedó todo. Para que vean. Miren. 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 Amén. Amén. Amén.